que tal mis camaradas de youtube aquí finalmente comentando el gallito anthrax y si no les parece mi voz pues ni modo así aguantan por si no se llenaron jajaja no ya en serio pues aquí mi primer juego comentado bueno prácticamente mi segundo porque pues el otro fue como una sexta prueba algunos de ustedes lo verían prácticamente ni para el juego pero pues bueno aquí andamos haciéndole al que le hacemos y al que no pero a ver a quién le parece y aquí le traigo este juego donde me saco 180 bajas me matan bastante me matan 20 veces y es haciendo spawn trap yo sé que es haciendo spawn trap y toda la cosa pero pues lo de las rachas cuesta cuesta sacarse las rachas y aparte pues se pone nervioso cuando ya la saca porque pues a quien no saca un lodestar de nucton y luego luego se lo toman quien no saca un dpw y desde nada se lo toman también quien no avienta cualquier cosa y sas pa abajo este pues a todos nos pasa y cuando no nos pasa eso sacas cualquier cosa de racha y se van de la partida prácticamente te quedas jugando contra 1 contra 2 contra 3 y pues no es la misma no es igual no matas tú y además pues está tu equipo que también está matando pues es difícil es difícil encontrarse así partidas donde se quede todo el equipo contrario y donde puedas tú sacar las rachas porque pues como ven llevo el lodestar llevo el btol y llevo los perros y para sacarse el lodestar pues cuesta lo suyo entonces tiene que ser a huevo a huevo a huevo a huevo a huevo como un demolition donde tú les puedas disparar y sea donde están respondiendo porque pues en otro modo como en hardpoint pues si se mata bastante y todo pero para llevar esas rachas pues no porque te están cambiando cada rato el respond aparecen en un lado aparecen en otro y aquí en demolition pues todo el tiempo aparecen en el mismo y en la primera ronda pues la mera neta si le campie bastante bastante yo porque estaba queriendo sacar la racha y ya que la saco pues ya me vale todo la verdadera matazón es en el segundo en la segunda ronda ahí si este no me mata ninguna vez en la primera ronda me mata 11 veces y prácticamente mi cagada fue en la segunda ronda donde pues la mera verdad me atonte me atonte porque porque nunca me fijé que faltaba otra ronda faltaba la prórroga y yo solté todas mis rachas y no me importó que se me empalmara el btol no me bajé del otro a tiempo y pues se me empalmó y fue de hecho esta es la causa de que pues me mataran tantas más veces me mataron 20 veces pero pues bueno ojalá y les guste y pues de aquí en delante yo pienso que ya voy a para subir ahora si ya más videos y pues ojalá y se suscriban los que no están suscritos y los que están suscritos no se hagan decepcionado por mi voz pero pues para la otra le voy a echar un poquito más de ganas digamos que este es el primero y puro para adelante así que gracias y hasta luego y ¡Suscríbete al canal! ¡I've got you! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dragonfire deployed! ¡Waypoint out! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Maintain sensor posture! ¡Rifle! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!